Esta ocasión nos encontramos en Jomotla, municipio de Alto Lucero, Veracruz. Y te llevo a conocer cómo se vive la festividad del 5 de mayo. Música, comida, alegría y mucha diversión. Yo soy Gustavo Velázquez Soto y esto es Vive Veracruz. Con cohetes y música de banda da inicio la fiesta en honor a San Pío V. Música, comida, a San Pío V. Música, comida, a San Pío V. Se realiza una misa de acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Música, comida, a San Pío V. Y la imagen de San Pío V se prepara para salir del templo y recorrer las calles del pueblo. Música, comida, a San Pío V. 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 Acompañado de locales visitantes, la imponente imagen de San Pío V hace su recorrido al son de la música de banda. Música, comida, a San Pío V. Música, comida, a San Pío V. La comida que ofrecen los comotleños es un manjar que conquista hasta los paladares más exigentes, pues tienen un sazón único y exquisito. Quien ha probado la comida no me dejará mentir. Música, comida, a San Pío V. En el pueblo te esperan con los brazos abiertos y con una gran atención, pues los habitantes de Jomotla se caracterizan por su amabilidad y gran hospitalidad, pues aparte de deleitarte con la sabrosa comida, también lo hacen con muy buena música. Música, comida, a San Pío V. Música, comida, a San Pío V. Música, comida, a San Pío V. La calle principal la puedes recorrer tranquilamente, en un gran ambiente familiar, donde puedes encontrar un sinfín de artículos. La calle principal la puedes recorrer tranquilamente, en un gran ambiente familiar, donde puedes encontrar un sinfín de artículos. La calle principal la puedes recorrer tranquilamente, en un gran ambiente familiar, donde puedes encontrar un sinfín de artículos. La fiesta del 5 de mayo, en honor a San Pío V, es una de las fiestas más concurridas de la región, pues concentra a visitantes de diversas partes del estado. La calle principal la puedes recorrer tranquilamente, en un gran ambiente familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la música y Jomotla tiene talento para dar y regalar. Este día chicos y grandes sacan sus mejores pasos en la tradicional tardeada que año con año ofrece la familia Soto Gómez. Música 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 Este año compartieron el escenario La Banda San Francisco, Lupita La Pesadita, Los del Pueblo MX y La Ley de la Sierra. Estas dos últimas agrupaciones talento 100% como Tleta. La conducción del programa estuvo a cargo del locutor Federico Ríos El Pocho. Música 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 Música